¿Usted qué cree? ¿Que yo cuántos rounds le aguantaría? Pues tal vez dos, pero que no hagan la lona. Ay, pero se habían... demorado en empezar a callenaciar. No, yo quieto, ay no. Vea que sabe el Dr. Pietro y se enoja. Eso, ay no. Tranquilo, Montecristina, que aquí le traje algo. Montecristina, por Dios. Ay, me tomaron todas mis interioridades. Mira, están fotografiando. Ay, yo no sé si era para un desfile de moda. A lo mejor. Oiga, Montecristina, aquí le traje algo para el guayabo ese tan grande que tiene. Ay, gracias a Dios, ¿qué me trajiste, doña Queta? Ay, una taza de chocolate. ¿Qué es eso? Doña Queta, me vas a envenenar. ¿Cómo que si la voy a envenenar? Oiga, y es que no le gusta. A mí sí, pero lo que parece es que estoy hasta aquí de cacao. Ay, jara. Oiga, Tirita, ¿y por qué hay de que está harta de cacao si bien hay una rumba? Lo que pasa, usted, es que yo soy como boba. ¿Qué pasó? ¿Cómo le parece que cada vez que me paraba y empezaba a caminar? El dueño del apartamento me decía, ay, que hay cacao. ¿Y es lo que tiene? Ah, pues que yo era tan boba que iba a la cocina y me tomaba una taza. Ay, ¿cómo así? ¿Que tomabas chocolate y estando vos tomando trago? Ay, sí, mija, lo que pasa es que yo tengo estómago de gamín. Entonces, qué buena, Cristina. Si se va a tomar la taza de chocolate. Doña, yo te lo agradezco mucho, pero no más. Tinita, Tinita. ¿Qué? Si quiere traigo una botella y le compro una gaseosa. Mejor porque no me trae la botella, pero que no sea gaseosa. Bueno, entiende. Y me larga. Tranquila. ¿De qué la quiere? ¿Quién estaba tocando? Era mi marido. ¿Me escondo o qué? Ahora no me diga, pues, qué supersticioso porque estamos en el piso 3. Entonces, ¿de qué la quiere, pues? ¿De qué la quiere? Pues que se la llenen de trago. Es que no les miento, pero aquí donde me ven estoy palmada. ¿Ah, cómo prendía, sabía? Ahora que me acuerdo. Sí, ahora que se acuerda, ¿qué tinita? Aquí en el bolso de otra es media que me robé. Espérense un momento, que yo la saco. Es que tengo tantas cosas en este bolso. ¿Qué es esto? Ay, mi madre. ¿Si vio lo que me pasó? A ver, ve lo que traje aquí. En la fiesta dejé uno bellingo. ¿Y por qué? Me le traje los calzoncillos. Aquí está la media de trago. Con el permiso de ustedes, yo me empaco el primero. Ay, no. Montecristina, por Dios. Ay, pero ¿cómo es que vos dentro de tu bolso tenés unos pantaloncillos? Yo no sé, mi hija. Seguramente fue cuando me puse el liguero en la nuca. Y le eché mal a lo primero que pude. Ay, guarde eso por lo que más quiera, Montecristina. ¿Por qué? ¿Te trae algo, algún recuerdo? ¿Ya qué está? ¿Recuerdo como de qué? Bueno, pues también. ¿De qué? Yo creo que ahora hace muchos años que... Con razón. Yo ya voy a que este es que van a pertenecer a un reinado que le van a coronar. Vean, lo que pasa es que de pronto... Oígame bien. De pronto paso casualmente por tu pieza. Y dándome gafa. No, señor. Casualmente. Y él también. Casualmente. Está en pantaloncillos. Sí. De manera, doña Queta, que pasas casualmente por la pieza de un justinero y casualmente está en calzoncillos. Y vos casualmente te le entraste y casualmente tan, tan. No, nada de eso, Montecristinita. Pues yo sí le he trabajado mucho, pero todavía no. Yo soy siempre muy serio. ¿Y qué le dijo a usted, jocotiniano, que uno en un momento de eso se pone a reírse? O sea, no, lo que quiero decir es que yo de pronto me quedo en la pieza en pantaloncillos, está dando mucho calor, quiero estar fresco y demás, pero sin intencionar. Mejor dicho, don Justiniano se quede en pantaloncillos en la pieza, pero como ciertas entidades de caridad. ¿Cómo que como ciertas entidades de caridad? Sí, sin ánimo de luque. Sí, como estilo cruz roja. Más o menos, ¿cierto? Sí, por corazón. Más o menos, sí. Oye, soña, ¿qué tal? Contame dos doles. Yo tengo más ganas de saber cómo son los calzoncillos que usa don Justiniano. Así como una carpa de circo. Es que a mí me da como pena. Bueno, él tiene por ahí unos azules a rayos. ¿Cómo así son los que paran esto? Bueno, y tiene otros verdes con flores. ¿Qué, qué? Ay, tan lindos. Esos de los Estados Unidos. Sí, pues, ¿cómo que sea? Ay, además, tiene otros rojos con pelotas. No. O sea que don Justiniano ha sido visto con los rojos y las pelotas, pues. Tinita, vea que los pantaloncillos rojos de peloticas, pues, que me los regalaron y los trajeron de Miami. Pero, o sea, las peloticas es como para que le hagan juego, ¿cierto? ¿Por qué? Pues, como ustedes como tan... Tan qué, tan qué. Tan pasado y tan gordo, pues, deben hacerle juego. Ay, yo quisiera ver a un Justiniano con los calzoncillos de pelotas. De veras, Tinita, de veras, de veras, quisiera ver, voy así, ¿sí? ¿Y cómo, pa' qué, Montecristinita? Ay, pa' reírme. ¿Qué? Ay, es que era un plato. Pues, a mí no me parece, a mí no me parece. Yo no le he visto nada de graciosos. Mira, si no le has visto nada de graciosos es porque no lo has buscado. No está, ya ha perdido la práctica, ¿cierto? Vean, vean, mejor cambien de tema, ¿no les parece? Sí, cambiamos de tema porque yo me voy, me vuelvo para la rumba, a ver si me quedo. ¿No están listos? Ah, vaya, por allá. No se vaya, por allá. No, que se esté quieto. Vaya, póngase los de rojos con pelotas, más bien. Esta manada de viejos ya no sirven para nada. Me voy a buscar menudos que me dejen acabada, ya. Radio 4040 Online Live. Montecristo. Nació el 10 de febrero de 1924 en el barrio de Buenos Aires de Medellín, Antioquia. Sus padres, Baudilio Zuluaga Gómez, médico santuriano y columnista del Colombiano, y Carolina Azuero Ordóñez. Estado civil, casado dos veces. Su primera esposa fue Emma Bonilla de Zuluaga. Con ella tuvo 10 hijos. Guillermo, Hernando, Mario, Lucía, Fernando, María del Socorro, Carlos Eugenio, Andrés, Diego y Álvaro. Su segunda esposa fue Flor María Duque, quien aún vive. Con ella tuvo seis hijos, Diana Patricia, Flor María, William, Feliz David, Mónica María y María Teresa. Con Erika Krun, tuvo dos hijos, Gloria y Jaime. En 1945 se presentó al programa La Hora de Variedades en Cali. Contó un chiste, se bañó en aplausos y así empezó su carrera de humorista. A la gente le gustaba que imitara personajes, entre los cuales estaban pastuzos, costeños, paisas, bogotanos, chismosos, sordos, bobos, entre otros. Luego empezó a crear los personajes de la familia Santuario y Zeta. Montoño, Montecristina, Montecristico, Montecristeso, Montecrispucho y Montecrisñato. Montecriso fue considerado el mejor humorista de América Latina por su originalidad e inteligencia. Además, porque él amaba su profesión. Su humor fue considerado picaresco, representando situaciones cotidianas y fantásticas, con las que llegó a ser el mejor humorista del país por más de 40 años. Gran parte de ellos en la radio, en diferentes programas, entre ellos las aventuras de Montecristo, transmitidos por Caracol y Todelaga. Su amor por el Santuario fue tal que decía, el Santuario es mi tierra y tiene la mejor gente del mundo. Precisamente con un homenaje a todos sus paisanos, al iniciar el programa se anunciaba Montecristo, Santuario y Zuluaga. Fue la mejor manera que encontró para agradecer a su tierra. A lo largo de su vida recibió más de 200 reconocimientos, entre menciones y condecoraciones, como el mejor humorista de América Latina. Falleció el 17 de octubre de 1997 a los 73 años de edad. Como en memoria perenne para el Santuario, en el año de 1990, donó todos sus reconocimientos y condecoraciones para un espacio museable que llevara su nombre. Por esto y por mucho más, el Santuario siempre le recordará con eterna gratitud. Radio Radio Palo de Cortes Online Dile a tu nuevo querer Que no hay nada que temer Porque hace ya mucho tiempo Que te borré de mi mente Y no me acuerdo de ti Pues toda mi atención La tengo puesta en alguien Que lo merece en verdad Al saberme mimar Tal como lo soñé Me cuida, le cuido, le besa, le beso Compartimos nuestro cariño Y no me queda ni un instante disponible Para ocuparme de quien no respeto nunca mi amor He perdido el tiempo pensando Pensando, creyendo Las falsas promesas que hacía Ojalá puedas hacerle muy feliz Y así no tenga que sufrir la decepción que yo sufrí Dile a tu nuevo querer Que no hay nada que temer Porque hace ya mucho tiempo Porque hace ya mucho tiempo Que te borré de mi mente Y no me acuerdo de ti Pues toda mi atención Pues toda mi atención La tengo puesta en alguien Que lo merece en alguien Que lo merece en verdad Al saberme mimar Tal como lo soñé Me cuida, le cuido, le besa, le beso Compartimos nuestro cariño Y no me queda ni un instante disponible Para ocuparme de quien no respeto nunca mi amor He perdido el tiempo pensando, creyendo Las falsas promesas que hacías Ojalá puedas hacerle muy feliz Y así no tenga que sufrir la decepción que yo sufrí Radio, Radio, Faro de Fortes, online Radio, Faro de Fortes, online No sé qué tiene tu voz que fascina No sé qué tiene tu voz tan divina Que en mágico vuelo le trae el consuelo a mi corazón No sé qué tiene tu voz que domina Con embrujo de magia mi pasión Tu voz te adentró en mi ser Y la tengo presa Tu voz que es dañera de campanas Al morir la tarde Tu voz que es gemida de violines En las madrugadas Es el divino poder Que tienes mi bien para enterenecer Tu voz que es susurra de palmas Peredura de brisa Tu voz que es trinara de cinzonte En la enramada Tu voz que es gemida de violines En las de madrugadas Dios te bendiga de violines Dios te bendiga mi bien Tu gracia y tu ser Que me hacen soñar Tu voz que es trinara de cinzonte En la enramada Tu voz cristalina corriente Cual una cascada Dios te bendiga mi bien Tu gracia y tu ser Que me hacen soñar Radio Parodeportes Online Somos más que deportes Radio Parodeportes Online Somos más que deportes ollar Todos los niños En las de madrugadas Tu voz cristalina corriente Tu voz cristalina corriente